Que no ganen más que yo, que no tengan tantos asesores, ni siquiera se contempla el que despidan trabajadores, no, los mismos, nada más que los de arriba pues no tengan servicio médico privado, porque ya nosotros no tenemos aquí, así era antes, se gastaban seis mil millones de pesos del presupuesto para pagar servicios médicos privados, no iban al Issste, no van al Issste, no van al Seguro, van a las clínicas privadas. Entonces, si quitan eso como se quitó cuando llegamos nosotros, si ya no ganan los consejeros más que el presidente, que ganen como el presidente, o no más, si no tienen bonos especiales, si no tienen una caja de ahorro especial que les dan, que ya se eliminó aquí, les hablaba yo de que si alguien gana 200 mil pesos, deja 20 mil en la caja y el gobierno, que es dinero del pueblo, le pone otros 20 mil, ya son 40 mil. al año, pues son 480 mil, tardan tres años, son como un millón y medio. Resulta que si cambian de trabajo en esos tres años, se llevan el millón y medio. no no Gracias.